Siguiendo con el comentario de las cosas que me encuentro todos los años, cada curso, todos los cursos en educación semipresencial, a propósito de los ejemplos del arte dramático, a propósito de los ejemplos de obras del género teatral, así como me encuentro a menudo el castillo sin venganza, también me encuentro la Octavia de Seneca. Me parece una elección rebuscada, hermosa, extrañísima, pero que por supuesto requiere de una explicación. Tengo aquí las obras completas de Seneca, sólo en italiano. El teatro también lo tengo en latín, pero no lo tengo a mano. Estas son las obras completas de Seneca traducidas al italiano por Giovanni Reale, al cuidado de Giovanni Reale. En la portada vemos a Seneca, que es este, como si fuera un jano, un dios de dos caras, y la otra cara es Sócrates. Bueno, este es nuestro Seneca, a quien el escultor ha querido hacer émulo o igual del filósofo Sócrates, del rey de los filósofos, del padre de la filosofía Sócrates. Bien, como sabemos, Seneca escribió de todo. Escribió teatro, escribió filosofía, cartas, obras científicas, de todo. Bien, de todo lo imaginable en aquellos tiempos. Incluso poesía satírica, bien. Bien, la Octavia de Seneca, la tragedia Octavia, se edita en todas las colecciones de las obras completas de Seneca y en todas las colecciones de su teatro completo. También tengo una traducción, también tengo una edición del teatro completo en latín. Y se dice lo mismo que aquí. Que la obra, bueno, aquí Giovanni Reale lo que dice es la tragedia, muy probablemente no de Seneca, se ambienta en Roma en el año 62. Lo más seguro es que no sea de Seneca. Es muy poco probable que sea de Seneca. Porque Seneca aparece como personaje, Seneca aparece como personaje y además es una obra políticamente muy peligrosa. Vamos, si realmente esto fuera de Seneca, Seneca sería, vamos, sería... Sería un destroyer de la literatura. Es algo insólito completamente. Una obra política contra Nerón, una obra política contra Nerón, en la que sale el propio Seneca como personaje. Imposible no es, de acuerdo. Imposible no es. Pero todo el mundo conviene en que esto no es de Seneca, es de un imitador de Seneca, dice el autor. Por lo demás demuestra conocer muy bien, sean las tragedias de Seneca, sean sus obras filosóficas. En particular, el tratado de la clemencia. Todo el mundo entiende que la Octavia de Seneca es una obra que ha hecho un admirador de Seneca como una especie de... de... aquello en lo que se ha convertido, que es una especie de corolario de material extra, de bonus track, de las obras completas de Seneca. Pero se edita pues porque es algo hermoso y divertido. Bueno, luego al final por supuesto vienen los fragmentos que se han conservado en San Jerónimo. Pero normalmente, claro, cierran las obras de Seneca, cierran las obras de Seneca esta obra que todo el mundo conviene en que no es de Seneca o es muy, muy, muy poco probable que sea de Seneca. A mí me encanta, por supuesto, que los alumnos conozcan la Octavia de Seneca. Pero me gustaría aún más que la conocieran mejor y que por supuesto entendieran que cuando decimos la Octavia de Seneca muy, muy, muy probablemente, y es lo que dicen todas las ediciones, que afuerde completas, por ser completa, sí que la incluyen, dicen la Octavia de Seneca muy probablemente, pero vamos, muy, 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 muy probablemente, no es de Seneca y esto es algo importante que los alumnos tienen que conocer y sin duda alguna los maestros se encargarán de hacérselo saber.